Bueno, yo considero que lo que está sintetizando el medio de comunicación es una realidad que en los últimos años ha venido siendo una expresión de lo que siente el pueblo venezolano. En ese sentido, en este momento, las impuestas señalan que hay cerca de un 75.5% de inconformismo con el tema de seguridad. Es decir, la población ve que la inseguridad es un aspecto que afecta su diario vivir. En ese sentido, entonces, lo que podríamos entender es que hay una preocupación de parte del gobierno venezolano en cuanto a que próximamente, el 26 de septiembre, ya son las elecciones y teniendo en cuenta que es la inseguridad ciudadana el aspecto que más preocupa y que si se logra incrementar y se logra difundir, se logra monitorear por los niveles de comunicación, podría, en cierta forma, afectar el proyecto electoral que tiene, especialmente el PSV, el próximo 26 de septiembre. Hay un aspecto que no se ha podido resolver por parte del gobierno venezolano y está relacionado con la seguridad ciudadana. Hay unos esfuerzos que han tratado de mostrar que realmente se está construyendo una política criminal, pero lo que uno encuentra es totalmente lo contrario. Se ha hecho un esfuerzo a través de la Policía Nacional Bolivariana, pero es una institución que desafortunadamente ha entrado en roces con las policías locales, dificultando la articulación de esfuerzos y dificultando que se proyecte realmente una estrategia de seguridad ciudadana que finalmente favorezca a la población. En ese sentido, pensamos que efectivamente una debilidad del PSV es que no le ha podido dar una respuesta al ciudadano en torno a un problema altamente preocupante para la población, como es el de inseguridad ciudadana. Bueno, es indudable que hay un aprovechamiento. Si hay un aprovechamiento, la traducción de un sentimiento social a través de los medios de comunicación es aprovechado por el gobierno para tomar una decisión totalmente restrictiva y de esta manera, de cierta forma, impedir que se le constituya en un problema que crezca ya en el último mes en relación con lo que puede ser su perspectiva para el 26 de septiembre en la elección para la Asamblea Nacional. Gracias.